¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¿Te imaginaste que íbamos a llegar a Casa Minaret? ¡No! ¡Qué legal! ¡Qué legal! ¡Así lo conocemos en Mérida! Bueno, no sé si coloquialmente es Casa Minaret. Sí, es una casona en Minaret, pero estamos en Sierva Santa, que es el restaurante nuevo de Comidas Sin Fronteras del Minaret. Y nos encanta. Y vamos a brindar porque es nuestra primera vez juntas. Es un lugar especial. Tenía que ser especial, la invitada especial. ¡Ay, son unos reyes! Todo especial. Oye, yo sí quiero... Espérame, porque me tiembla la mano. Por el lugar especial. Es que es mucha elegancia. Ahí está. Yo sí quiero hacer... Yo te conozco. Nos conocemos hace años. O sea, hicimos dos novelas juntas y la verdad es que estuvo padre llegar a Mérida y reencontrarte. Me acuerdo que fue antes de que ya llegara a vivir acá. Te vienen a un centro comercial. Ah, sí. O sea, hace más de... Antes de pandemia. Hace años. Hace cinco. Sí, yo llegué aquí en el 2017. 2017. Hace seis años. ¿Y qué tal es tu vida en Mérida? O sea, ¿cómo cambia de ser actriz, estar chambeando? Porque pues éramos muy chambeadoras. Muy chambeadoras. Muy chambeadoras, de verdad que sí. De horas, de todo. ¿Cómo cambia? ¿Por qué me chicas venirte a vivir a Mérida? Mira, primero me fui a vivir a Houston. Ok. A Marta Mauta. Y no me gustó en lo absoluto. Ok. No lo disfruté. Me sentí en un... Como en un set. Sí. O una maqueta. Ok. Y empezamos a hacer cosas en Tulum. Y entonces mi, ahora, ex marido. Muy bien. ¡Salud! 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 Yo tengo ex marido. ¡Salud! Mérida, vámonos a vivir a Calhoun. Ok. Y dije, híjole, no. Siento que va a ser lo mismo. No. Entonces empezamos a buscar Mérida. Yo ya había venido varias veces. Hicimos una novela aquí. Vivimos aquí como cinco semanas. Y yo creo que la novela fue apuesta por un amor. No, también. También, ¿verdad? Y luego hice una sortilegio. Sortilegio, tienes razón. ¡Guau! Ok, muy bien. Hizo la tarea. Hizo la tarea. Muy bien. No, no, te cuento un poquito porque apuesta por un amor. Y entonces llegamos a vivir aquí hace seis años. Maravillosos, tranquilos, con una calidad de vida espectacular. Mis hijos ya hablan como yucatecos. Claro, porque aparte eso es algo tan peculiar que desde la primera semana. Ahorita tengo unos sobrinos que se acaban de venir. Y desde la primera semana hasta se les hace, sí, como que se les hace gracioso. Imitar o les gusta. Eso es lo que se contagia y les gusta, ¿verdad? A mí sí, se tardaron un rato. Y justo ayer le dije a mi hija, que se llama Manuela también. Ajá. Ajá. Me encanta. Me encanta. Y entonces llevas seis años. ¿Cómo es esta? O sea, dices, sí, me gusta porque voy y, o sea, estuve grabando aquí cinco o seis semanas vivirlo. ¿Cómo es esta nueva etapa? Porque hay como muchas mujeres que trabajan, están trabajando un montón. ¿Cómo lo dividías como en ciclos, este nuevo ciclo, esta nueva etapa de mi vida? ¿Cómo lo ves esta vivir aquí? Pues mira, sí fue una nueva etapa. Ok. Fue una nueva etapa desde que me casé, pongamos así, porque yo decidí dejar de hacer telenovelas. Paréntesis, súper exitosa, hacía una novela, hacía otra, 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 otra. Y también me gustaría que al rato hablen, porque ustedes están hablando como si todos ya conociéramos ese ritmo de trabajo. También sería interesante que después de lo que vas a platicar, nos platiques un poco de cómo era ese ritmo que finalmente te hace decir, lo estoy disfrutando, me encanta, pero pausa. Pero necesito respirar. Sí, sí. Ok. O sea. Entonces, decidí, cuando me casé, yo ya tengo una hija grande, Alaya, que cumplí 20 años este año. Sí. Y con ella me tocó estar haciendo novela, tras novela, tras novela, tras novela. Mi mamá me ayudaba a criarla, porque fui mamá soltera. Y pues era muy complicado no verla, no estar con ella, tú sabes, los llamados, esto que me decías, son de muchas horas de trabajo, sabes cuando entras, nunca sabes cuando acabas. Y no quería que me pasara lo mismo con los hijos. Con los nuevos nenes. Ajá. Y entonces decidí dejar de trabajar. Cuando llegué aquí, seguía sin chambear, solo dedicada, pues eso, a la crianza de los niños, a estar con los niños. Y hay una parte que se vuelve como una lucha interna. Ajá. Por toda esta cosa que nos dicen de, ah, entonces no haces nada. ¡Ah! Imagínate. No, una vez una amiga muy, muy sabio, muy sabio, que le dije, no, pues no hago nada. ¡Ah! Yo no me dedico a los hijos. Imagínate. Y repetía. Y entonces me dijo, claro. Que tú me dice, no, trabajas 24-7 y no tienes vacaciones. Por supuesto. De hecho. Nada más que no te pagan. Exacto. Se vuelve el trabajo menos valorado. Oye, es más cansado que un día en el foro con 10 escenas de llanto y 5 de risa, porque todo te lo revuelve. Te lo revuelve. Es más cansado mentalmente ser mamá 24 por 7 que un foro, un llamado de un foro que es tremendo. Total, porque cuando tienes descanso y estás alerta en la noche, pero en la mañana, en la tarde, pero sí que vamos a comer y el súper y el que esté pagada la luz, el agua, el teléfono, el gasto. Sí, que todo sea funcional, que todo marche bien. Todo tiene que estar perfecto. Y solo se nota en el momento que no hiciste algo y ese amor. ¿Por qué no hay jabón en el refri? Y ahí todo el mundo. No hay jabón en el refri. Sí, sí, sí. Ah, y al final todo tiene que ver con la mamá. Se cae, sí, claro. Finalmente sí, ¿no? Y entonces, esta etapa, ¿cómo la estás disfrutando? La estoy gozando muchísimo. Hubo un momento que dije, a ver, ya tengo que dedicar algún tiempo para mí. Ok. Porque me di cuenta que yo a mí no me estaba apapachando. Ok. Y entonces hice una maestría. Ah, muy bien. En literatura. Wow. Y escribí un libro que todavía está en proceso de edición. Qué increíble, wow. Y gracias a esto, platicando con un amigo que tiene una casa productora, me dijo, oye, ah, porque le dije, no tienes chamba porque quiero trabajar, porque ya quiero regresar, ya los niños están más grandes, ya podría. Y me dijo, pues mira, ahorita de actriz no tengo, pero tengo un trabajo bien interesante para ti. Wow. Y entonces estoy como directora de desarrollo de una casa productora que se llama BTET. Muy bien. Imagínate con toda la experiencia. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Llevo dos años chambiando. Y pues trabajo ocho horas, pero no es mi casa. Sí, claro. Y sigues con el jamón en el refri, ¿no? Exactamente. O sea, sin esas fallas de mamá, que no son fallas, o sea, no pasa nada. O sea, sigues haciendo esas dos. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Digo, yo sé que eso es diferente, son etapas de la vida. Entonces está mal mi pregunta. No te puedo preguntar qué te gusta más. ¿Extraña? Sí, siempre es extraña. Ok. O sea, ahorita que llegué y vi esto montado y un paquillaje y el avalé. Chicos, parece de novela, ¿no? Digo, sí. Ay, qué bonita. Sí. Sí, lo sé. Pero qué chévere que puedas tener esa etapa de todo lo que aprendiste, todo lo que viviste ahorita desde la parte de producción. Sí, tienes una visión distinta. También he aprendido un montón. Claro. Desde mandar un mail corporativo. Con palabras elegantes. Con palabras elegantes. Con los puntos muy claros. Claro. A leer y a leer y a leer guiones, que es mi parte de abajo. Sí. Y es bien enriquecedor, porque todo mi contacto es con los escritores y con la parte del desarrollo. Entonces es una delicia. Es una delicia, porque yo sí creo que el corazón de las historias, sí, los actores, digo, yo soy actriz, pero el guión y la edición es el que te lleva. Total. Todo es el 60% y luego ya, perdón, los actores. Siento. Sí, yo les decía, le decía a mi jefe, es bien diferente cuando te llega el libreto calentito. Claro. Y tu chamba es estudiarlo, ¿eh? Sí, claro. Y la otra es saber que atrás de eso puede haber dos años de proceso. Sí, claro. Antes de que esté el guión en tus manos como actor. Claro. Desde que nace la idea del plasmo. Y entonces respetas más el texto. Y entonces respetas. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque lo forzaron muchísimo. Está escrito. Y porque no vas a traicionar al personaje, no sabes qué va a venir después. Y en algún punto, Manuela, sí se te antoja, o sea, ahorita estás en producción, pero sí se te antojarita que tus hijos con mises estén un poquito más grandes. Entonces, de pronto, tener participación perfecta. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Hijos a los actores? ¿Hijos a los actores? ¿Le estás preguntando? No, no, no. De que ya tus hijos están más grandes. Que digan, la verdad, esto me fascina, lo amo. Hice una pausa, pero con permiso, porque eres actriz. Ah, de volver a regresar. Pues ustedes son actrices y no es. Exacto. Tú vas a ser actriz toda la vida y cuando de pronto se presente una oportunidad de un papel que case con tus tiempos, re que te sí. 100%. Me encanta. Una ola. Una ola. Muy bien, ¿eh? Una ola por la actuación. Y es que la verdad estamos en un mundo globalizado. Entonces subes a un avión, por favor, y llegas al foro. O sea, no pasaría mucho. No es como dejaría mi vida. No, vas, grabas, es diferente, cambia. No, 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 no. Y Mérida ha crecido mucho. Muchísimo. Tenemos muchos vuelos. Muchos vuelos y acceso desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Sí, llega. Sí, llega. Sí, es casi como irte de satélite. De una colonia a otra. Claro. Que es el mismo tiempo que de Mérida. Sí, claro, es cierto, llegas a vía. Es lo mismo, es lo mismo con el tráfico de México. Ya no es como antes de pensar, es que no vive ahí, por Dios, estamos, como dices, al tráfico. Nada, justo en el larón. Ajá. Primicia. Para un casting mañana. Sí, llega. Y yo, pero mañana, o sea, ¿cómo mañana? Ya ves que voy a ir pusiéndole a las seis de la mañana y luego me regreso. O sea, muy bien. Se puede. Muy bien. Y aparte, en el caso de ustedes dos, la verdad es que son unas muñecas, están preciosas. Empezan a muy chicas, entonces ahorita se les ve hermosas. O sea, no es como la actriz que dice, no, ya, ¿qué papel le vamos a dar? Bueno, tú decías algo, estuve leyendo tu Wikipedia, que luego Wikipedia, sí. Sí, no, no, sí. De la tarea también. Pero dice que empezaste siendo, este, vi de chiquita, ¿sí o no? Sí, claro, esa fue mi primer premio. Ah, no, era una novela. No, 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 pero qué. La novela se llamaba, ajá, algo de, espérate. ¿Era una novela de vieja, de época? La sombra del otro. La sombra del otro. Hice mi tarea. Muy bien. De Edith González, ¿no? Edith González. Eras la chiquita de Edith González. Exactamente. Yo empecé como haciendo catálogos de abón y ya sabes. Sí, la cara bonita que hace. Muy bien, modelo. Luego, sí. Y un día llego a mi casa de la prepa y me dice, mamá, ¿te hablan de Televisa? Y yo, ay, madre. Pero si yo nunca he ido a Televisa. Claro. Andrea Legarreta y yo somos primas como segundas. Ok. Y la mamá de Andrea, Andrea estaba en esa novela y estaban buscando a Edith González de niña y me encontraban y dijo, yo tengo una niña güerita que podría pasar. Y yo, claro que sí, por supuesto que sí. Ay, me dicen, vamos a esa historia. Entonces, llegué directo al foro y me entrevistó Benjamin Kahn. Y lo único que me preguntó es, ¿te da miedo al fuego? Y yo, pues depende. O sea, así no. Pero caminaba encima. ¿Cuántos años tenía? Quince. Quince, ok. Quince, dieciséis. Sí. Pero yo me veía como de doce. Nené de doce. Ajá. Sí. Muy chiquita. Y entonces me llevaron a grabar el stand de Azteca y resulta que era una explosión. Sí, claro. Es que no dice nada. Y todo se quedaba alrededor. No, no, y entonces tenía que llorar a mares porque mi papá se mataba lleno de palos. Y nunca en tu vida habías actuado más que él. Nunca jamás. Nunca jamás, ¿no? Y entonces Benjamin me decía, pero tienes que llorar. Y yo, ¿cómo? ¡Pellízcame! ¿Cómo le hago? Me decía, piensa que es tu papá. Sí. Y ya, y en ese momento Benjamín es un director delicioso. Sí. Que te sabe mover y tocar los botones perfecto. Y ahí. Y lloraste. Y ahí lloraste. Guau, pero fue de trancas. O sea, fue de sopetón. A ver, imagínate que llegué con todos mis amigos de la prepa a mi llamado. Sí, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Me acuerdo de estar en el camper y yo siempre quiero. Qué raro. Aquí hago pipí. Y de aquí le jalo porque son cosas que nadie sabe. Uno hace veinte veces al día pipí en una locación. Y hay que hacer pipí, jalar, pipí, jalar. Y cuidado con el micro y cuidado con los aparatos. Para que no te estén escuchando todos. Que no esté prendido porque te escuchan. Yo, bueno, submarino de micrófono. O sea, se te olvida, por Dios. Como nos traes en la caja acá atrás. O el chucharín de antes. Y te bajas el pantalón y te bajas. Claro, va y se bajaba el micro. Y luego donde todo el mundo te recuerda ese, oh, 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 amigas y rivales. Pero ese es como mi primer telenovela en forma. Sí, sí. Yo estaba en TeleHit. Ok. Trabajando en TeleHit. Primero con Eduardo José San Cristóbal y Eduardo de Caray. Ok, ok. Se llamaba El Planeta Cabeza. Luego me dieron mi programa sola. Y luego me habló el señor Cobo. Sí. Oye, te queremos ofrecer una telenovela, pero si no pasas por el CEA, pues no se puede. O sea, hay que pasar por el CEA. Claro, hay que pasar por el CEA. Y entonces pasé por el CEA. Ah, sí. A estudiar. ¿Cómo crees? La carrera de estudiar. Tres semanas. Tres semanas. Ya se había graduado llorando en una cabaña. Exacto. O sea, ¿para qué la metes a estudiar? Ya había explotado y su papá se había muerto. Sí. Y ya de ahí me fui a hacer el castillo de amigas y rivales. El señor Cobo, dato importante también, sigue dirigiendo el CEA. Eso está muy cañón. Porque te estoy hablando que esto fue, amigas y rivales fue en el 2001. Hace 22 años. Hace 22 años. Sigue siendo el mismo director de la escuela de actuación adentro de Televisa. Y lo ves y está igualito. Porque siempre fue viejito el señor Cobo. Siempre fue viejito. Ya hablaban del señor Cobo. Besos. Besos para el señor Cobo. Y lo que me encanta igual de lo que hacen o de lo que han hecho es que ahí está, eventualmente las novelas se repiten y se mueven en otros países del mundo. Se mueven. Entonces, qué divino que algo que hiciste bien, o sea, como regalías, cobra vida por siempre. Yo sigo cobrando regalías de amigas y rivales. Tienes un fideicomiso. ¡Ay, qué hermoso! Es increíble que me daba esto hace 22 años. Se siga repitiendo en un montón de países. Sí. También otra que fue muy famosa fue Las Días del Amor. En las décadas. Sí, su época. No sé si de tantas repeticiones, no tanto. Pero en su momento fue un trancazo. Sí. Trancazo. Y traías tu panza. Yo me embaracé en la novela. Sí. Y Emilio La Rosa. Y eso no estaba en el libreto. No, claro que no. Se enteró a los seis meses, supongo. No, no, le hablé. Pero lo me dijiste. Ah, ok, bien, perfecto. Y entonces embarazaron a mi persona. Sí, claro. Y ahí estuve embarazada. De hecho, nació tu hija. Yo acabé a los ocho meses de embarazo. Sí, bárbara. Y a las seis semanas de nacida, Laya, empecé otra novela que se llamaba... Ah, ¿no regresaste a Las Días? No, ya no regresaste a Las Días, se terminó. Ok. Y tuve a Laya y a las seis semanas de nacida empecé otra novela juvenil que se llamaba Corazones al Límite. Corazones al Límite con Sara Maldonado y Aron Díaz. O sea, en mes y medio quedaste perfecta. Qué maravilla. Según yo recuerdo que en Las Días del Amor éramos el triángulo amoroso, ¿no? Andábamos con un poli... Con un policía. Con un policía, sí, claro. Con un policía, sí, claro. El personaje era Octavio. No, qué buena memoria, ¿eh? Qué buena memoria. Yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo ni cómo me llamaba yo. Y era el triángulo y yo andaba... O sea, yo te quitaba al policía. Exacto. Recuerdo eso y recuerdo mucho en El Camerino, pláticas en El Camerino, en El Diablo con los Guapos. Al Diablo con los Guapos. Sí, padrísimo. Qué linda novela, qué padre equipo, qué padre todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad es que las producciones de Angelina es más son muy lindas. Sí. Bueno, pues ya nos están diciendo así. Podríamos estar horas, horas. Horas, sí, no, bueno, bueno. Porque aparte yo tengo un montón de dudas. Eso da para una semana y tercera parte. Exactamente. Y seguimos paseando por Mérida. Sí, claro. Porque yo sé que aquí vivas, pero de pronto hay lugares como este, al que no hubieras entrado. Que no conocía. Le van a llevar a conocer. Entonces, échate los agradecimientos otra vez especiales, de verdad. Agradecemos a todas las personas que nos han abierto la puerta de este lugar tan precioso como es en Minaret. No quiero quedarme sin decir un nombre, pero Emily, Germán, Rubén, gracias porque desde que hicimos la petición de ¿podemos ir a tu lugar tan espectacular? Él sí fue enseguida. Entonces, le mandamos un beso e invitamos a toda la gente que venga a disfrutar este lugar. La comida debe de estar deliciosa. El lugar es un espectáculo. Sí, es un espectáculo. Entonces, para que se sientan así muy elegantes, como elegantísima nuestra invitada. Muchas gracias por venir. Ay, a ustedes por pensar en mí, de verdad. Bueno, bueno. Hace rato, ¿ah? Solo que no se habían dado las cosas. Qué bueno que se dio acá. Sí, es que no estamos grabando. Ya, 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 está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Besos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.